El próximo primero de octubre, el legendario programa deportivo Doble Play inicia transmisiones simultáneas a través de Radio Católica y Radio Universidad. Y para conversar sobre este cambio, se encuentra con nosotros Miguel Mendoza, cronista deportivo y mano derecha de Edgar Tijerino en Doble Play. Miguel, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Primero que nada, Miguel, ¿por qué Doble Play cambia de la primerísima a esta combinación de Radio Católica y Radio Universidad? Bueno, Edgar ha explicado que él estaba en problemas económicos para sostener la continuidad del programa porque paga su espacio en Radio La Primerísima, la situación, la crisis económica, eso es lo que ha explicado. Está golpeando severamente a todos por general, ya sean empresas grandes o pequeñas, y se encontró la posibilidad porque incluso Edgar hasta pensó irse a las redes sociales, algo que para él es bastante complicado porque hasta hace poco no creía en las redes, pero él dice, vamos a sacarlo por ahí. Y surge la posibilidad, tengo entendido con una plática con Monseñor Álvarez, de que le brindaron la oportunidad de seguir en Radio Católica. Yo no sé cuáles son las condiciones económicas, pero deben ser más favorables de acuerdo a la crisis. Y de Ipehue está el asunto de Radio Universidad, o sea que va a ser un enlace con estas dos emisoras, las dos frecuencias que tiene Radio Universidad en FM, más el Canal Católico en horas del mediodía. ¿La transmisión por el Canal Católico implica que habrá una cámara presente en el estudio cuando ustedes están grabando? Claro, porque va a ser transmisión para televisión normal con varias cámaras y transmisión por Facebook. Entonces, ya el programa ha tenido esas experiencias porque cuando hace unos cuatro años, en Radio La Primerísima el Canal 14 también hacía esta combinación. Llevaban sus cámaras y hacían la transmisión desde la cabina de La Primerísima. Tuvimos un año completo en radio y en televisión. No es la primera vez que vamos a estar en esa experiencia. Hablemos un poquito de tu carrera y de tu relación con Edgar Tijerino. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando juntos? Pues yo tengo desde el 95, ya son 23 años y lo anduve siguiendo como 7. Cuando eras estudiante que te agarraron de pasante. Acordate que la UCA enfrente de Radio Ya, ahí estaba el programa y entonces yo llegaba a verlo porque se podía ver la cabina desde afuera en un gran vidrio. Entonces, de ahí me le pegué y no me le solté. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre ustedes? ¿Ya te ve como un colega taco a taco o todavía en el fondo tal vez te ve como un estudiante que quiere aprender? Tal vez no como estudiante, tampoco taco a taco porque Edgar son otros 100 pesos. Vos sabes la calidad que tiene Edgar, que no la tiene nadie en el país como periodista de deportes, incluso uno de los mejores de Latinoamérica. Entonces, ya quisiera yo estar taco a taco con él. Pero sí, una relación, él dice, de padre e hijo, no solamente conmigo, sino con el resto de los compañeros, René, Germán y Camilo. Y a mí, en lo personal, es lo mejor que me ha pasado. O sea, el punto de referencia, Edgar, rápido, te hace un nombre, te haces un nombre estar con Tijerino. Y no solamente nos ha pasado a nosotros que estamos ahora en los últimos años, sino que ha pasado con muchos colegas que pasaron por el programa y Edgar le dio ese empujón tan necesario en el periodismo o en los medios de comunicación. El contexto actual que vive Nicaragua de una jornada de represión oficialista pone en una situación incómoda a operaciones como doble play o como programas eminentemente culturales. Por ejemplo, pues yo hago crítica de películas y a veces en este contexto uno dice, Puchica, ¿qué importa lo que yo pienso de una película si están echando presos a centenares de personas, si el Estado está masacrando a sus ciudadanos? ¿Cómo funciona el trabajo que ustedes hacen en un contexto como este? ¿Por qué hacerlo? Es penoso hablar de algo tan recreativo como el deporte, mientras hay familias enteras que perdieron a sus hijos o que los tienen presos y que saben que están recibiendo tortura. Da pena hablar del bóder en este contexto, como vos decís. Da pena hablar del Chocolatito González únicamente como boxeador. Da pena hablar de los yanquis, hablar de Messi, de Cristiano Ronaldo. Porque la gente dice, vos no sos consecuente, no te duele. A mí me pasó, yo estuve ahorita en julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, fue hacer la transmisión de los partidos de la selección de béisbol, porque yo además de estar con Edgar, hago transmisiones de béisbol y de boxeo en la primerísima. Y me ponían mensajes y me decían, ¿qué haces allá? Veníte, mirá, eso no es el momento de estar. Pero la gente debe entender uno que es nuestro trabajo. Yo ahorita estuve en Las Vegas en la pelea del Chocolatito González y así sucesivamente. Pero también tengo la suerte de estar en un programa donde podemos hablar de política. Edgar da su editorial y nosotros metemos la cuchara y yo tengo las redes sociales donde yo desde el día 18 de abril, mi página dedicada únicamente al deporte, la convertí en una página para hacer denuncias, para presentar imágenes, para poner mi opinión sobre lo que ha estado pasando. La gente que me sigue en las redes sociales sabe, incluso me dicen, hay veces son muy duros y todo eso, pero creo de que no había espacio para el deporte. Yo, y me está pasando algo. Yo ahorita puse un video de una de las rotondas que está tomada por activistas del gobierno que gracias a Dios son poquitos y pongo una noticia que va a lanzar Erasmo Ramírez. Esta noticia que pongo del video de las rotondas tiene hasta 500 veces compartido y lo de Erasmo me llega a dos comentarios. O sea que como que ahorita también la gente te rechaza si te dedicas únicamente al deporte hasta en las redes sociales. Tu activismo en redes sociales te ha pasado la cuenta, por así decirlo. El oficialismo te retiró el acceso al Estadio Nacional Denis Martínez. ¿Cómo podés ejercer tu trabajo en condiciones adversas como esta, en las cuales el acceso a la fuente se vuelve una moneda de cambio que fácilmente te quitan? Recordá que los programas deportivos, la base es el deporte internacional, porque nuestro deporte es muy pobre. Nosotros no pasamos del pomares, del chocolate, de lo que puedan hacer los nicas, que ahora solo tenemos dos en grandes ligas. Este año estuvieron cinco, pero tres están lesionados. Pero la base son los deportes internacionales. Hace dos días Cristiano Ronaldo fue expulsado, entonces vamos a comentar de eso. Ganó el Real Madrid en una gran presentación. Los Yankees vienen de ganarle dos partidos a votos. No necesitamos tener el visto bueno de esta gente para comentar esto. Ahora, en lo personal, me da honor que ellos me hayan nombrado non-grato. O sea, si estuviera en ese estadio y si estuviera con los beneficios que un sector de la crónica deportiva lo tienen, me daría pena. O sea, me daría pena porque significaría que no estoy haciendo las cosas correctas. O sea, que no estoy con la mayoría en esta situación de crisis. Pero te voy a contar, por ejemplo, lo que pasó ahorita con el chocolate en Las Vegas. Todos vieron la ceremonia del pesaje, andaban cronistas deportivos de los medios oficialistas, andábamos otro grupo que no somos de medios oficialistas y que decimos las cosas claras. Para nosotros no hubo posibilidad alguna de entrevistar a Román. Yo estuve tres días en Las Vegas, yo no lo vi ni un minuto así de cerca. Y yo soy de los que más he ido a cubrir las peleas del chocolate. Yo soy de los que se coronó la primera vez en Japón, como cuatro veces fue a Japón con el chocolate, he ido a México, a Estados Unidos. Soy de los cronistas que más coberturas le he dado a Román. Y nunca me ha dicho que no, pues siempre me ha tratado bien. Pero esta vez las entrevistas, las noticias, las primicias, digamosle así, del chocolate, eran solo para ese pequeño sector. En la ceremonia del pesaje, Román se subió, llegó con una bandera de Nicaragua pequeña, su apoderado tenía una bandera más grande, con los buzos rojo y negro. Y entonces él se bajó, no le dio declaraciones a nadie. Cuando yo llegué al hotel, miré que tenían una conferencia solo para ellos, donde ya tenía la bandera del gobierno, pues la rojinegra. Entonces, pero yo sé que yo no me le puedo acercar. O sea, en primer lugar porque creen que yo le voy a preguntar cosas de lo que está pasando. Claro. A Román yo no le voy a preguntar eso, pues porque ya sé lo que él va a responder. O sea, yo llegaba a una cobertura de deportes. Eminentemente deportiva. Pero también quería ver la reacción de los nicaragüenses. Hubo como 100 nicaragüenses fuera del Team Mobile a la hora de la pelea. Yo no pude estar porque yo estaba viendo la pelea. Eso fue a la hora de la pelea. Hasta después, mire las imágenes que salieron en ESPN. O sea, que así tuvieron impacto las reacciones, los reclamos de los nicaragüenses. Ese plantón que le hicieron a Román ahí en Las Vegas. A propósito de Román González, ¿cómo valorás vos la reacción de los deportistas nicaragüenses frente a esta crisis? En el caso de Román González, pues hay una alineación bien clara. Pero el resto de las estrellas del deporte en todas las disciplinas ha sido bastante, digamos, tibia, por no decir totalmente silenciosa. Tibia, cobarde. ¿Qué pensamos de eso? Fíjate que yo no los critico a los jugadores de béisbol, yo no los critico porque son como empleados públicos. Son como esa gente que está ahorita en las rotondas, que muchos se ocultan o disimulan cuando ven una cámara. Son empleados públicos, los peloteros. El pomare, el gobierno les paga. Y yo conozco de manera personal al menos 10 estrellas, les voy a decir, estrellas de nuestro béisbol, de los peloteros más importantes que opinan como opinamos nosotros. Que opinan que están a favor del pueblo, están en contra de las barbaridades que están haciendo, pero ellos no se atraen porque son empleos públicos. Y yo calibro eso con lo que dicen sus familias. En mis redes sociales tengo a varios familiares de varios peloteros importantes de este país y como lo que postean sus esposas o sus hermanos. Entonces, eso es lo que ellos piensan. Ellos no lo pueden decir. Yo lo llego a justificar porque es el trabajo de ellos. Pero ayer mismo estaba platicando con uno de los tantos y me estaba diciendo unas cosas que son impronunciables porque no se pueden decir, pero que yo entiendo. Y su papá, viera lo que poste en las redes sociales. Entonces, yo lo justifico porque ese es su trabajo y ellos no se pueden dar a conocer abiertamente su punto de vista porque les pasan facturas. ¿Pasa lo mismo con los futbolistas? Sí, creo que sí, pero los futbolistas tienen como que tienen una estrategia. Lo que tan fuera sí, por ejemplo, este muchacho moreno ahorita estuvo con Nicaragua contra San Vicente y la Granadina y él se despidió un par de publicaciones en sus redes sociales. Fuerte, estoy con el pueblo, estoy con ustedes. Cadenas, un español naturalizado, lo dijo desde fuera. El mismo Barrera, insinuado. Hay muchos futbolistas. Sé de un jugador del Walter Ferretti que lo dejaron fuera por participar en las marchas. Me encontré a un jugador, cuando se dio la peregrinación de la iglesia, en catedral, me encontré a un jugador de fútbol y me dice, yo soy del Ferretti, yo estoy aquí. No me mencioné porque puedo tener problemas. Es el equipo de la policía. Bueno, Miguel, vamos a esperar que algún día en Nicaragua los deportistas no tengan que ser rehenes de un sistema político. Y mientras tanto, vamos a empezar a escuchar de vuelta Doble Play, ahora a través de Radio Católica y Radio Universidad.